Bueno, aquí os traigo una caña que nos acaba de entrar en telescópica de 420 de Surcasting que es la Yokozuna Surbitch en tele, con una acción de 100-200 gramos deciros de esta caña, pues tiene un blank en carbono, las anillas son tipo SICK de casquillo con anillas de salida plegables la primera es plegable, portacalete de rosca DPS y trae su fundita de tela esta caña en 420 pesa 545 gramos es una caña de primer precio para los que están empezando por ejemplo a pescar en playa o en espigón o malecón que le decimos por aquí la caña es esta vamos a ver el carbono que lleva anillas tipo SICK en caña primer precio para Surcasting en playa o en piedra nada, ya lo tenéis disponible en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María o en la web www.tiendasardepesca.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!